anunció su nueva computadora portátil y enfocada en los videojuegos la msi club y este dispositivo sin duda alguna como puedes ver aquí busca competir con alternativas de computadoras portátiles de videojuegos como lo es la steam deck como lo es la de asus también la rogi al aire realmente yo considero que es prácticamente una copia idéntica de esta alternativa de asus prácticamente el diseño es muy similar en la parte frontal tenemos también las palancas una más arriba que la otra también tenemos luces alrededor de las palancas así como vemos en la oferta de asus de su computadora portátil enfocada en videojuegos pero aquí lo que msi quiere hacer con este dispositivo es distinguirse con la parte del desempeño y del procesador ya que a diferencia de otras alternativas en el mercado que la gran mayoría utiliza procesadores amd pues aquí msi quiere utilizar intel así que este dispositivo se distingue por esta parte de el procesador de intel el mismo se puede configurar con un intel core ultra y hay obviamente diferentes alternativas está el 5 o el 7 para que puedas tener obviamente diferencias de precio y diferencias en el desempeño pero en cuestión de el diseño de esta msi club pues como mencioné se parece mucho a la de a la de asus realmente en esta parte me sorprendió bastante que la compañía será algo muy similar tenemos aquí en la parte trasera como puedes respirar vela para que enfriar este esta computadora portátil y entonces botaría al aire en la parte superior de esta consola las personas que supuestamente han probado este dispositivo aseguran que el mismo es mucho más cómodo que la alternativa de asus el aroji a la y saludos aquí a samuel gallegos que entra aquí para comenzar a disfrutar de este programa aquí en la tarde noche de hoy así que gracias por estar aquí pues como estaba mencionando según las personas que han probado esta msi club aparentemente es mucho más cómoda con la parte de cómo se agarra por los lados tiene un poquito de mayor agarre comparado con la de asus que es un poquito más plana la parte trasera pues al parecer eso hará que este esta consola portátil sea un poquito más fácil a la hora de utilizarlas como estaba mencionando esta esta consola de msi se distingue por la parte del procesador que utiliza un procesador de intel y según la compañía ellos hicieron y utilizan este procesador ya que le permite tener un poquito de mayor desempeño aunque también ellos están colocando una batería más grande comparado con la alternativa de asus es una batería de 53 watts comparado con la de asus que era solamente de 40 watts y eso pues obviamente le permite a esta consola o esta computadora tener un poquito de mejor desempeño en cuestión de la duración de batería ellos quieren garantizar que no importa el juego que utilices en este dispositivo pues puedas tener al menos dos horas de uso continuo aunque obviamente dependiendo del juego que esté jugando si es uno un poquito menos retante pues es posible que tengas hasta más de cuatro horas de desempeño en ese sentido pues ya veremos si en efecto ellos van a poder lograr esto y que esta msi club pues tenga un buen desempeño con respecto a la batería aún en juegos bastante demandantes algo bien importante que cabe la pena recalcar es que como utiliza intel utiliza entonces windows y aquí viene donde viene la parte un poquito complicada de estas computadoras portátiles porque al utilizar windows pues tenemos obviamente un poquito de menos desempeño hay un poquito de más consumo de batería comparado con la oferta de steam que utiliza un sistema operativo basado en linux que es un poco más liviano menos retante y aquí estamos viendo cómo se vería la interfaz y cómo puedes tener un sinnúmero de opciones para poder controlar como esta computadora o esta consola se desempeña vas a poder controlar el consumo de batería el abanico el ventilador vas a poder controlar múltiples aspectos del desempeño de esta computadora portátil para que puedas tener una experiencia bastante personalizable para que dependiendo del juego pues te pueda durar bastante tiempo de juego utilizando esta consola en cuestión de pantallas de diferencia de la steam deck pero se parece también un poco a la asus rog ally ya que aquí tenemos una pantalla lcd ips es una pantalla por lo que he visto en vídeos que se ve muy bien colores muy bonitos saturados obviamente nunca va a ser lo mismo que una pantalla o led pero por lo menos por las fotos y vídeos que he visto se bastante bien esta pantalla es de 8 pulgadas casi casi 8 pulgadas con sé que se compara vela bastante con la de asus es un poquito más pequeña que la de lenovo la legion go pero de forma general está esta alternativa de msi pues aparenta ser una buena opción para aquellas personas que quieren otras alternativas y otras opciones de estas computadoras portátiles enfocadas en videojuegos para las personas que están interesadas se les llama la atención este dispositivo habrá dos opciones una comenzando en 700 dólares que tendría el procesador intel core ultra 5 y entonces la versión más poderosa con la versión ultra 7 pues esa costaría 800 dólares tendría como modelo base 512 gb de almacenamiento seguramente el modelo más costoso tendría un terabyte de almacenamiento para que puedas almacenar pues obviamente múltiples juegos en esta consola portátil no tenemos una fecha exacta de cuando estaremos viendo la llegada de esta msi clave pero según los reportes estaremos viéndola en la primera mitad del 2024 así que el 2024 empieza bastante fuerte con alternativas de computadoras portátiles enfocadas en videojuegos que buscan de quitarle el trono y competir directamente con la habla la ganadora diría yo en estos momentos la steam deck que sin duda alguna es súper popular pues aquí msi está mostrando su alternativa para competir no tan sólo con la steam deck sino también con la asus rog ally con la de lenovo etcétera así que este mercado se está poniendo bien interesante en mi caso me llama la atención la parte del diseño me encanta el diseño de esta consola me encanta porque también se me parece al de asus obviamente me encanta la parte de las luces alrededor de las palancas me preocupa un poco la parte de windows porque sigue siendo la todavía un poco molestoso utilizar windows pero sin duda alguna pues te da un poquito de mayor compatibilidad comparado con la alternativa de steam que es un poquito más la menos compatible con algunos juegos especialmente aquellos juegos en línea que tienen estos sistemas de anti y verdad de hacer trampa así que el mercado se está poniendo bien llamativo me llama la atención esta msi club ya veremos cuando llegue esta consola y cómo serán las reseñas para ver si entonces es una buena alternativa y puede entonces pues competir de tú a tú con las otras opciones que tenemos en el mercado déjame saber aquí en vivo qué piensas tú sobre esta msi club es algo que te llama la atención te interesa este dispositivo utilizando procesadores de intel y utilizando windows o eres del grupo que te gustará mejor comprarte una steam deck déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y y y y y y Gracias por ver el video.